Yo he venido para los que tienen desempleo, yo he venido para los que tienen pobreza, yo he venido para los que tienen carencias en su vida, yo he venido para aquellos. Y lo que yo encuentro hermoso de Jesús es que Jesús sana no reemplaza. Jesús sana reemplaza. Esos oídos que nunca habían funcionado. Esa lengua que nunca había funcionado, no las corta, no pone algo nuevo. Aún cuando Pedro ataca al soldado, cuando está a punto de llevarse a Jesús, Jesús toma ese mismo órgano y lo reconecta al hombre. Y eso nos dice algo muy importante. No importa que tan machado de pecados sean nuestros hermanos, Él todavía las puede usar. No importa que tan machado de pecados sean nuestros ojos, Él todavía puede revivir eso. Vean que Jesús no corta y reemplaza como Él quiera. Él toma al que ya está presente en tu vida y lo sana, lo restaura, lo trae de nuevo, lo hacen hacer de nuevo. Le da restauración en este momento. No sé cuándo pueden alabar a Dios, que a mí no me cortó, a usted no lo cortó, pero Él se tomó como estaba, se restauró, se sanó y abrió vida en su vida. Lo que vemos en Jesús, ya me estoy emocionando. Lo que estamos viendo en Jesús es que Jesús comparte su vida. Cuando Jesús intercambia su saliva y la pone en la lengua del hombre, en cierto sentido está compartiendo la vida que está en él, con la vida que está en ese hombre. Y ese hombre es cambiado. Y ese hombre es sanado. Jesús está aquí para meterte exactamente en tu condición. Exactamente en tu tribulación, exactamente en tu enfermedad, exactamente en tu problema. Ahí está Jesús que ha trabajado. Me imagino la emoción que ese hombre tuvo cuando por primera vez escuchó.